En los últimos cuatro años, Bodega Robles ha sacado al mercado... ...reducciones, gelatinas y mermeladas de vinagre... ...que están siendo devoradas por el mercado... ...y triunfan en la grande feria alimentaria... ...y desde luego, cuentan con el total apoyo de la cocina cordobesa... ...por ejemplo, la salmoreteca. "...más que reinventar, se trata de redescubrir... ...redescubrir un patrimonio que teníamos... ...que se ha ido perdiendo, dejando... ...y que hoy en día la forma de darle un valor añadido... ...es actualizándolo, modernizándolo... ...dándole el lugar que se merece en la gastronomía... ...en pro de productos que sean artesanos y nuestros... ...y vamos a dejarnos un poquito de lado... ...que en todo lo demás, todo lo de fuera, está muy bueno... ...que el vinagre balsámico está muy bueno... ...pero que no es de nuestra cultura... ...que antiguamente estos productos, es verdad... ...que se hacían quizás de un punto de vista de reaprovechamiento... ...es decir, cuando un vino se iba, pues se convertía en vinagre... ...pero hoy en día, eso no ocurre de forma fortuita... ...sino que se hace de forma intencionada... ...y cuidando muy bien el origen". Al salmorejo clásico se le ha puesto vinagre de fino... ...al salmorejo marinero se le va a dar complejidad gustativa. A partir de ahí vamos a innovar... ...por un poquito de sana locura... ...nos vamos a ir a un salmorejo marinero... ...no deja de ser este mismo... ...al que le hemos metido tinta de calamar... ...y para ello le vamos a poner un vinagre de oloroso... ...un vinagre que va a realzar esa potencia salina... ...que ya de por sí el calamar pues tiene. O este otro salmorejo, que es un salmorejo de aguacate... ...que lo vamos a maridar pues bueno, con un vino de Pedro Jiménez... ...un vinagre de Pedro Jiménez... ...y además le vamos a poner una poquita de gelatina... ...de Pedro Jiménez... ...el aguacate es un poquito más graso... ...es un poquito más dulzón... ...y necesita de un vinagre... ...pues, que realce el producto ¿no?... ...que le dé viridilla. En la salmoreteca se crean nuevos sabores todos los días... ...como este que nos presenta David. La última creación que tenemos... ...es un salmorejo de remolacha... ...que ya debe ser la base del salmorejo contemporáneo... ...vale, del normal de toda la vida... ...a lo que añadimos remolacha... ...ahora lo que vamos a maridarlo... ...con un toquecito de vinagre de crianza... ...lo que nos aporta... ...es un toquecito de acidez... ...rico, se puede decir en boca, muy rico... ...también lo que le vamos a añadir... ...vale, es un poquito de anchoa... ...para aportar la calidad que nos puede dar el jamón... ...al igual que lo que viene a hacer la pipa... ...vale, que lo que hacemos también es dar un poquito de textura... ...como si fuera la clara y la yemita del huevo... ...¿veis?... ...y por último... ...un toquecito de queso en cinicia vegetal... ...y por último... ...y por último... Gracias por ver el video.